Frenadeso Noticias La Dirección Ejecutiva Nacional del Frente Amplio por la Democracia ha tenido esta primera reunión después del Congreso Constitutivo donde hemos venido a definir los objetivos que tenemos. Viene un año decisivo, no solo para el partido, sino para el pueblo panameño. Enfrentamos una crisis política y económica, una crisis de los sectores de la élite panameña donde ellos van a buscar a toda costa conservar el poder, conservar el poder decadente y corrupto. Y la forma como nosotros nos organicemos como dirección, como partido, en el territorio, en todo el país, va a ser lo que le va a dar una oportunidad al pueblo panameño de vencer a esa élite. Aquí hemos venido a definir objetivos, asumir compromisos y responsabilidades, a sabiendas que en la medida que logramos estructurarnos como instrumento político del pueblo panameño, ese pueblo va a poder utilizar el instrumento para conquistar el poder, para la transformación social de Panamá, como un instrumento para hacer justicia. Y aquí hemos visto como, a diferencia de otros partidos, nos hemos congregado por una causa, esa causa que nos une como partido, que nos une como sectores sociales. Y en la reunión hemos logrado de manera satisfactoria asumir esos compromisos, asumir esas responsabilidades, y salimos de la reunión con mucha energía, con mucho entusiasmo, y además plenamente conscientes de nuestra responsabilidad histórica. Uno de los temas principales era reunirnos como DEM para llevar adelante todas las tareas que tenemos nosotros como DEM. Lo importante de esta reunión fue la evaluación acerca de todo lo que se hizo en el Congreso Constitutivo, y de ahí partir, partimos hacia todas las cosas que tenemos que organizarnos, como se organizaron comisiones, comisiones, cada miembro del DEM pertenece y tiene una comisión en la cual tiene que ejecutar. Tenemos que ver cómo nos vamos a estructurar en las provincias, en las diferentes áreas, tanto distritoriales, provinciales, comarcales. Ha sido una experiencia muy, muy buena, creo muy satisfactoria para todos nosotros, porque ya necesitamos tener este conocimiento en estas áreas. Bueno, realmente veníamos con la intención de recibir información con respecto a lo que es el FACSI y las propuestas que tiene para el pueblo panameño. La capacitación fue muy buena, la retroalimentación fue excelente, muy buena información, las dinámicas de trabajo fueron excelentes, y bueno, hoy día podemos concluir que el FACSI es la alternativa política que el pueblo panameño necesita para salir de los partidos tradicionales que nos han ido gobernando a lo largo de los años y lo que han traído a nuestro pueblo ha sido opresión y pobreza. Bueno, el Frente Amplio por la Democracia se comprometió a entregar un instrumento político electoral al pueblo panameño. En virtud de ese compromiso estamos realizando todos los esfuerzos desde el punto de vista de las estructuras institucionales de la legalización de nuestro partido, pero además de ello estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el proceso organizativo de las estructuras del FACSI. Hoy se ha reunido durante este fin de semana la Dirección Ejecutiva Nacional, en ella se han discutido elementos de lo que está siendo la realidad nacional, una realidad que afecta a la mayoría de los panameños, producto de los procesos de corrupción e inequidad social que vivimos, pero además de ello hemos estado planteándonos un proceso de territorialidad como base de nuestra organización que busca estar próximo, cercano, en eso que nosotros hemos definido un trabajo de cara a cara de las comunidades. Son las comunidades las que van a estar desarrollando el quehacer del Frente Amplio por la Democracia. Estamos discutiendo entonces una estructura funcional a nivel nacional que permita al partido una vinculación directa, una responsabilidad directa y presentarnos efectivamente como lo que somos. La única alternativa en este país para las grandes mayorías, una alternativa para la transformación social, para eso que denominamos la construcción de una sociedad con justicia y equidad social.